Esta jornada en el Juzgado de Garantía de Goyaique se controló la detención de un sujeto identificado con las iniciales MJBA, quien fue sorprendido la noche de este domingo ingresando a la vivienda de su vecina en el sector alto de Goyaique. Según lo relatado por el abogado del Ministerio Público, fue la misma víctima la que alertó a personal policial de este hecho que ocurrió en la calle Glaciar Nef, lugar donde la víctima y el imputado son vecinos. Obviamente el imputado concurre en calidad de detenido de conformidad a los antecedentes contenidos en el parte número 2679 de esta jurisdicción. Existe una sindicación directa de parte de la propia afectada, quien sorprende al imputado al interior de su domicilio, quien ingresa traspasando el cerco perimetral del recinto e ingresando por la puerta posterior, la cual se encontraba sin seguro, siendo sorprendido por la propia afectada al interior del lugar. Fue el mismo jurista quien en audiencia relató parte del testimonio de la víctima, quien mencionó que el imputado habría ingresado al domicilio semidesnudo y con un cuchillo. En ese momento, cuando el sujeto logra entrar al domicilio, la mujer, quien se encontraba con sus dos hijas en el interior de su hogar, las envió a refugiarse a las piezas por temor a lo que podría pasar, logrando tomar contacto con carabineros quienes concretaron la detención. El 29 de septiembre del presente año, siendo alrededor de las 23.30 horas, en circunstancias que me encontraba al interior de mi domicilio, digamos para que individualiza como Glacier Neft 3147, dice en momentos que escuchó ruidos en el patio similares a pasos. Silencio, señor. Por lo cual me levanto de la cama y me dirijo hasta el sector del living comedor, donde aprecio que abren la puerta de atrás del sector del mismo living comedor e ingresó una persona de sexo masculino semidesnudo, con chaqueta y polera en la mano, portando un cuchillo color naranjo en su mano. La víctima viviría actualmente en la población Los Glaciares con su pareja y su pequeña hija, pero a raíz de los hechos su madre se hará cargo, ya que se encontraba evidentemente descompensado y presentaría problemas de drogadicción, por lo que la mujer solicitó ayuda con internación, por lo que remitirán los antecedentes a los tribunales de familia para que adopten el procedimiento. De momento, esta persona no podrá acercarse a la víctima y tampoco pudo ser formalizado en audiencia debido al estado en el que se encontraba. Por lo anterior, se fijó fecha de formalización el próximo miércoles 2 de octubre.